Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal de Tenorsare. Apo, la gigante empresa de tecnología, ha anunciado su nuevo sistema operativo, IPA217, exclusivamente para iPads. Si estás emocionado por probar la versión beta de IPA217 sin tener una cuenta de desarrollador de Apo, estás en el lugar correcto. En el video anterior, te enseñamos cómo descargar e instalar iOS 17 barra diagonal IPA217 beta con una cuenta de desarrollador de Apo. Pero este método requiere un costo de 99 pesos al año, por lo que te recomendamos usar Raybot. Con Raybot, un software fácil de usar que soluciona problemas comunes de iOS, puedes instalar la versión beta de iOS en tu dispositivo en poco tiempo. Aquí te mostramos cómo hacerlo. Paso 1. Descargar Raybot. Ve al sitio web oficial de Raybot y descarga el software en tu PC o Mac. Una vez instalado, ejecuta la aplicación. Paso 2. Conecta tu iPad a la computadora usando un cable Lightning auténtico. Ten en cuenta que la versión beta puede tener algunos errores, por lo que es mejor hacer una copia de seguridad de tus datos antes de continuar. En la interfaz de Raybot, selecciona iOS upgrade barra diagonal downgrade, actualizar barra diagonal revertir a iOS, elige upgrade, actualizar. Raybot detectará tu iPad y en la pestaña siguiente, haz clic en download, descargar, para obtener el firmware más reciente de iPadOS 17 beta. Después de descargar el firmware, haz clic en initiating upgrade, iniciar actualización y espera hasta que el proceso de instalación se complete. Luego, podrás disfrutar de iPadOS 17 beta sin restricciones. Esperamos que estos pasos te ayuden a instalar iPadOS 17 beta sin necesidad de una cuenta de desarrollador de Apple. Ten en cuenta que la versión beta puede tener algunos errores o problemas, por lo que es mejor tomar algunas medidas de precaución, como hacer una copia de seguridad de tus datos antes de continuar. Raybot facilita que todos puedan descargar e instalar la última versión beta del sistema operativo sin necesidad de una cuenta de desarrollador. Gracias por ver. Suscríbete al canal de Tenorsare para más tutoriales. Nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!